Me da la fuerza Que necesito Lo llevo en mi cabeza Está maldito No sé dónde te encontré Ni sé lo que vico en ti Y sé que me moriré Si tu amor no es para mí Le pregunto yo al Romero Y a la noble hierba duela Si es que saben de un remedio Que me salve a ti de esta pena Amor Maldito Echido de ser Como el amor Si no hay trabajo Tendré mi miedo Amor Maldito Maldito Echido de ser No merezco La burla De la locura La que padejo A la noble hierba Maldito 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 Me la vuelvo a probar, cada vez sobre mí, si no puede quedar bien solo para mí. Al alcalde del silencio, como un reo me condena, y te sigo y me sentencio, como un preso a mi azúcar buena. Amor, maldito, de que no sé, como el mar, sin el mar, sin el mar, sin el mar, sin el mar. Amor, maldito, maldito, que no me recuerda de la locura, de la locura. Yo cura, ay, ay, yo cura. Amor, maldito, que no me recuerda de la locura. Amor, maldito, que no me recuerda de la locura. Amor, maldito, que no me recuerda de la locura. Amor, maldito, que no me recuerda de la locura. Amor, maldito, que no me recuerda de la locura. Amor, maldito. ¡Gracias!